de la red de Evolución, el canal se llama El Sendero del Peje, ahí coincidimos muchos, ahí fue donde nos organizamos, ahí fue donde iniciamos nuestras primeras transmisiones en vivo y desde ahí decidimos que teníamos que transmitir todo lo que era el plantón, estuvimos aquí transmitiendo el plantón en vivo en la plancha del Zócalo, todos los días nos faltó una sola fecha, todos estuvimos ahí presentes, cada quien obviamente se estaba quedando en sus campamentos, en este caso nosotros estábamos en el campamento del estado de Puebla, pero había gente de Zacatecas, había gente del DF, había gente de Cuernavalo, ahí escriben ya varios, y la gente que está en otros países. ¿Por qué Radio AMLO? ¿Por qué se da este esfuerzo por construir una radio prácticamente fuera de los cánones y a los márgenes de los medios oficiales? Radio AMLO porque a final de cuentas el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue quien nos conjuntó en este movimiento, desde el desafuero sabíamos que era la opción, la mayoría viene desde atrás, desde el proceso electoral, viene siguiendo la trayectoria del licenciado Andrés Manuel López Obrador, entonces él fue el que nos conjuntó, en realidad nadie pertenece al PRD, o sea nadie tiene ni siquiera militancia en algún partido, absolutamente nadie tiene ninguna militancia, entonces es un esfuerzo netamente ciudadano. Y bueno, Radio AMLO porque Andrés Manuel es quien nos conjuntó y el logotipo y la leyenda es la izquierda, se levanta porque nos consideramos la izquierda. ¿Cuál es la importancia del hecho de que los ciudadanos puedan producir su propia información, puedan comunicar sus puntos de vista y puedan documentar lo que está ocurriendo y comunicarlo con otros ciudadanos? Pues, este, primero hay que romper el cerco mediático, todos queremos información, sabemos que los medios masivos no la están difundiendo, entonces nosotros estamos tratando de obtener esa información, y si no la hay, que en este caso había un espacio vacío, estamos tratando...